Yo necesito hacerles una pregunta ¡Hay muchos mentirosos aquí! 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 ¡Hay muchos mentirosos! ¡Hay muchos mentirosos! ¡Hay muchos mentirosos! ¡Ay! ¡Hay muchos mentirosos! 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 ¡Hay muchos mentiros! ¡Hay muchos mentirosos! ¡Ay! ¡Hay muchos mentirosos! 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 ¡Hay todos menos mentirosos! ¡Cómo rígologcios! Y se te mueve el piso del cielo Creo que ya es tiempo de comer Lo dijeron en mi casa, en mi estrageron que te arrasa Pues cuando llego de noche Y me quieren hacer una croche No hay dorada, no hay dorada Y corro a la ventana Pero doy punto que soy que esta linda semana Me pongo violenta, viento a por nuestra cabeza Colocados, colocados, colocados Por esto, es reparado Ya llego de noche Frasar de mi casa, se nestan gemines Sí, llego de noche Nós custanlo de no, la 손es Que hoy es tiempo de ponerse en casa Solo hizo el profesor y me corrió de sal Y cuando no llega a clase Manda a buscarme por todas partes Yo me escondo, yo me escondo del tiempo Lo que le pasa Quiero que me vaya y después que no salga Cuatro paredes, tristes, tristes, enamoradas Estoy loca, estoy loca, estoy loca Solo está desesperada Tú, tú, sí, qué, ya no me digan tonterías Tú, tú, sí, qué, ya quiero vivir mi propia vida Tú, sí, qué, ya yo no le pagaré la cuenta Tú, tú, sí, qué, ya no me digan tonterías Tú, tú, sí, qué, ya no me digan tonterías Tú, 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 tú Tú, 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 tú ¡No! 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 Ya que me digan tonterías, ya que quiero vivir mi propia vida Ya que me digan tonterías, ya que quiero vivir mi propia vida Ya que me digan tonterías, ya que пут Ya que me digan tonterías Ya que me digan tonterías Me digan tonterías ¡Vac compartirime que tu tira! Gracias.